Yo soy del mero Bajío nacido en Navasolo Invito a todos mis vales a que lo conozcan todo Tenemos muchos agostres donde nacen buen tequila Aquí se echan buenos tragos toditos los pomillos Hay mujeres bonitas, es lo que más se presume Buenitas y morenitas y de muy buenas costumbres Son alegres muy sencillos todo lo de este lugar Pero hay que tener paciencia para poder conquistar Vengan con los que en mi pueblo no se van a arrepentir Hay cosas muy rechulas aquí se puede vivir Yo soy del mero Bajío nacido en Navasolo Yo soy del mero Bajío nacido en Navasolo A que lo conozcan todo Se tiran mercas hermosas con sus aguas muy tembladas Aquí se goza la vida con risas y carcajadas Hay mujeres bonitas, es lo que más se presume Buenitas y morenitas y de muy buenas costumbres Son alegres muy sencillos todo lo de este lugar Pero hay que tener paciencia para poder conquistar Vengan con los que en mi pueblo no se van a arrepentir Hay cosas muy rechulas aquí se puede vivir Son alegres muy sencillos todo lo de este lugar Gracias.